Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo en ARK después de otro videito chicos esta vez les voy a enseñar a las trocetus pero también vamos a ver la cría de las trocetus escandalosa vamos a ver la cría de las trocetus también primero vamos a ponerlos a parearse, vamos a dejar a la hembra ahí y vamos a conocer la cría y luego les muestro cómo funciona nuestro astrocetus así que activamos apareamiento a ver si esto se puede aparear a ver listo para aparear listo para aparear y bueno chicos aquí tenemos a los astrocetus usando el método antiguo porque los desgraciados no se quedan quietos así que aquí lo estamos apareando vamos a ver cuánto tardan esta es la hembra bueno tardan su aquel tardan alguito así que yo creo que es que están bugueados porque es que no se están quietos tienen que estar muy pegaditos y como que se repelen uno al otro no quieren estar uno cerca del otro así que vamos a esperar a que se apareen bien a ver qué sale si un huevo pare o lo que sea y probamos el astrocetus se los enseño a ver qué tal y bueno chicos ya estamos de vuelta por aquí y como ven ya está a punto de terminar el proceso de apareamiento a ver qué pasa ok quedé embarazada era obvio es un mamífero es un delfín era obvio que iba a quedar embarazada así que vamos a ver cuánto cuánto tarda cuánto tarda dice que tarda nueve minutos recordemos que aquí tengo bastante acelerado porque lo importante no es cuánto dura para mí verdad si no es quiero conocer a la cría punto así que chicos ahorita vamos a conocer cómo funciona el astrocetus ok vamos a ponerlo aquí vean ahí pueden ver que el desgraciado no se está quieto por eso los tuve que encerrar ahí quédate quieto hijo puta ok la montura no estoy seguro si se puede montar sin montura a mí si me deja obviamente yo estoy en modo creativo tengo entendido que no deja montar sin montura la cosa está le ponemos la montura funciona con elemento se le meten granaditas y este es el modo normal modo normal y con el control cambiamos de modo y es como un jet como un caza es como un caza con el chip aceleramos y recordemos que esta es una montura T y como toda montura T tenemos láser como toda montura T tenemos láser vamos a ver que tal ok 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 en este modo no hay láser granadita clic derecho granadita aceleramos un poco venimos por acá toma 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 granadita loco eh murió ahí estamos matamos una Obis bastante bastante guapo el Astro Cetus que guapo loco ahí tenemos este es el funcionamiento del Astro Cetus yo creo que esta parte la voy a cortar y la voy a pegar adelante y vamos a esperar a ver cuando nazca nuestra cría de Astro Cetus ya le falta poquito pero igual vamos a esperar a ver cuando nacen y bueno chicas estamos de vuelta por aquí como ven esta a punto de nacer nuestra cría de Astro Cetus ahí esta la pancita veanla veanla la pancita y ahí tenemos una cría de Astro Cetus que no se donde carajos esta no se tampoco que come mírala mírala esta bug loco esta bug esta bug ahí la tenemos accedemos al inventario le ponemos comida ahí esta come carnita pero aquí la tenemos bug que vamos a intentar mover a la madre si no la vamos a tener que meter en una cría ahí esta se movió se movió se movió aquí tenemos nuestra cría de Astro Cetus loco aquí esta guapa guapa la cría vamos a ponerla por aquí aquí esta tenemos cría de Astro Cetus esta bastante bastante guapa mira muy guapa y esta a punto de llegar a juvenil ya es bebé esta a punto de llegar a juvenil y bueno chicos estamos de vuelta por aquí como ven esta a punto de convertirse en adulto y no mira no para de comer vamos a ver la animación de adulto a ver animación ahí esta ya es un adulto buena animación dame esta comida que no paras de comer wey ahí esta esta bastante bastante guapo muy 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 bueno mas o menos dificilito aparearlo pero se puede se puede nada mas lo guardamos en un cajón y ya esta ahí se puede aparear aquí esta la cría bastante guapa muy muy mona cuando esta bebé así que chicos vamos a ir despidiendo el videito por aquí si les ha gustado el video suscríbanse denle like compártanlo eso me ayuda bastante a seguir creando este contenido